Hola caracolas, como les dije, aquí estoy y vamos entonces a documentar lo que voy a hacer con mi pelo para hacer el cierre de lo que es el reto Hibiscus Clay y estoy totalmente congestionada, se me nota la voz, así luce el pelo y yo tengo como dos semanas, sin mentirles, que no me lavo la cabeza miren como se ven los cabellos, se sienten suaves, no se sienten ni crunchy crunchy, se sienten suaves y me voy a hacer un perpú de aceites, nada, mezclar, déjenme mezclar con ustedes para que vean y me voy a hacer un perpú de aceites, nada, mezclar, déjenme mezclar con ustedes buenos días yo ni hablar puedo me acabo de levantar aquí la gente está durmiendo y vamos a hacer un cafecito y con la mascota en la mano ahí tengo la receta que voy a hacer para terminar este reto el primero café antes del café el té de Hibiscus porque me ha ayudado en verdad a ir al baño esto es lo que va es la única forma que he bebido o sea que he utilizado lo que son las flores de hibiscus de cayena, de amapola como le llamen donde ustedes estén como les digo primero el té que es lo único que he hecho con el té el bebé romero porque poner más en el pelo o sea no sé si es factor tiempo o flojera no sé pero ponérmela en el pelo no pude o sea que me la he bebido todo el tiempo y en verdad que me ha ayudado a ir al baño no que me lo hago todos los días pero sí me lo bebí una semana consecutiva luego un par de días no y así así que primero té despejar los pensamientos matutinos disfrutar de la tranquilidad de la caja porque la la media naranja está durmiendo y nada y así aprovecho y miro a través de la ventana que es mi mi ritual matutino pues miren de las cosas que este reto y el reto anterior de Gina que me mataron son los polvos porque los polvos como usted los destapa cuando lo mueve o algo que quiere vertirlo en un recipiente salen volando y yo no estoy donde yo pueda abrir ventana y respirar puro mientras estoy haciendo esto o sea que me busque esta mascarilla así que vamos a esto vamos a mezclar aquí tengo lo que es jugo de aloe vera y agua de rosa lo tengo en baño maría porque el aloe vera está frío de nevera y como que no me va a ayudar entonces a hacer la mezcla vamos a empezar agua caliente entonces yo voy a utilizar en esta ocasión el rapsule clay y el pentoni clay juntos y el que los 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 y los 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 Gracias por ver el video. Y esa va a ser la mezcla de hoy. Este aceite se ha vuelto mi aceite preferido, señores. Si ustedes no lo han probado, se los recomiendo. Porque que huele delicioso. Diez gotas. Está más que bueno. Huele a limón. Ahora dejar reposar la mezcla. Ya que veo que tiene algunos grumitos, la dejo reposar y luego vuelvo y vato. Y como quiera me lo voy a poner así. Tan lo grumo o no tan lo grumo. Les hago un cuento. O sea, un chiste de los malos míos. Se supone que yo tengo la cabeza llena de aceite, ¿no? Me puse la manteca de carité y todo eso que ustedes ya vieron como prepú. Se supone que yo me quiero dar un shampoo antes de aplicarme esta mezcla para retirar un poco lo de los aceites y eso. Pues yo estoy buscando shampoo y shampoo y dicen, señor, pero yo el shampoo lo gasté y yo no tomo shampoo. O sea, les voy a empezar a usar todo el reto del clay. Para mí mi shampoo es clay. Pero nada, encontré uno. Tenía este guardado. Ustedes saben que este es mi shampoo de siempre. No tiene sulfatos y vamos a esto. Me voy a dar un shampoo y me pongo mi toallita de microfibras para que absorba un poco el exceso de agua y me voy a poner la mezcla. Ustedes saben cómo funciona todo eso. Así que no tengo que mostrar. Regreso con el pelo lavado y ya más decente. Hablamos. Yo he olvidado completamente el decirles o mostrarles qué día es hoy. Ya me puse lo que me iba a poner en la cabeza, ¿no? ¿Qué día es hoy? Acá están. Espérense. Tengo que buscar la forma de que ustedes lo vean. Ahora mismo se los muestro. A ver. Ahí se ve. Primero de mayo. O sea que no la estoy truqueando ni la estoy hablando mentira. El día de hoy estoy grabando este video en resumen, en conclusión de lo que es el reto hibiscus clay. Y ya yo estoy toda embarrada y con mi mezcla puesta en la cabeza. A ver si se ve. Ahí están. Dos moñitos. Mis dos moñitos. Entonces, lo voy a dejar un rato ahora que se levanta el esposo porque le tengo la hora acogida. Se levanta a las 11 de la mañana. A partir de las 11, ¿no? Porque acuérdense que el primero de mayo es día feriado. Y los fines de semana para él significa acostarse tarde y levantarse tarde. Entonces, ahora es la hora del café y del desayuno. Entonces, yo voy a dejar esto en el pelo. No me voy a poner funda. O sí. No, lo voy a dejar así. Y voy a preparar el desayuno. Y en eso se van dos horas, tres horas. Me voy a lavar la cabeza. Hoy no me voy a poner ningún otro tipo de tratamiento. Como el de hibisco, el de chéa, ¿cómo fue que lo llamen? Chía, hibiscus, ambla. No lo voy a hacer porque es que, no sé si ya le mencioné esto. No es resfriada. Estoy, es con sinusitis revolterada. O sea, yo sufro de rinitis, sinusitis. Desde que vivo aquí, sufro de sinusitis. Y en estos días me he puesto a limpiar y a bregar con mucho detergente y eso y por lo que me ha afectado también lo que es el asma, los pulmones. Por eso ustedes ven que estoy hablando y como que me sofoco. La respiración la tengo un poco corta. Pues nada. Yo no sé si yo les conté que a mí me regalaron esta mata. Bueno, lo dije en Instagram porque la gente de Instagram se llevan todas las primicias. Lo dije en Instagram. Me las regalaron. Es una matica. Yo no sé cómo se llame en República Dominicana, pero este tallo crece y esto, las hojas se ven así como arriba. Es así como tropical. Aquí se le llama yuca palma de yuca, yuca palma, si no hago mal la traducción. Y nada, las que, o los que me quieran dar consejos de cómo cuidarla, bienvenido están los consejos. Ya que mi esposo dijo que le da seis meses para que yo la mate. O porque yo le he hecho mucha agua, o porque le he hecho muy poca agua. Pero ella ya tiene, creo que un mes conmigo y así va. Se le están saliendo sus hojitas nuevas, mira. O sea, porque ella se va a morir. ¿Por qué? Y estos son servilletas, ella, que les tengo puesto ahí porque no tengo dónde tenerla. La subí aquí a la cocina porque es la única parte de la casa donde da el sol, o mejor dicho, claridad. Y también siempre está caliente porque arriba. Así que vamos a ver. Espero que me den consejos de cómo cuidar a Rita. Sí, se llama Rita. No sé si les dije que este es mi acondicionador de estos días. Y lo estoy virtiendo en este recipiente porque tiene pompa. Y se hace más fácil para mí el usarlo. Porque así no tengo que meterle la mano al envase ni estar buscando una cuchara o algún, ¿no? Un auxilio para sacar el producto. Entonces, vamos a esto. Un embudo. Aquí está. Por eso es que yo acumulo los, yo guardo los potes. De lo que sea. A ver si bajo o no bajo. Y estamos listos. Simplemente pum, pum, pum y él sale. Mira. Más fácil para aplicarlo, ¿no? Ya retiré todo el producto. O sea, lo del Bentley Clay no está, no creo que esté totalmente retirado. Así porque, como ya ven, yo sigo en pijama. Yo no me he metido a la ducha. Y lo que pretendo hacer es ponerme acondicionador. Me lo voy a desenredar. O sea, lo voy a hacer totalmente diferente a como yo siempre lo hago. Voy a poner acondicionador. Y voy a mostrarles cuál. Tengo este acondicionador. Le queda como la mitad. Me voy a poner. Y como tratamiento, me voy a poner este. A ver, ¿se ven? Este. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a desenredar primero. Y después me voy a poner el tratamiento. O sea, lo voy a enjuagar. Y este es de... Aceite de almendra y aceite de macadamia. Orgánico, dice. Y por aquí abajito dice también que es... Y aquí dice no tiene silicona. Y dice que es un producto vegano. O sea, que no está probado en animales ni nada de eso. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Bueno, como les digo, déjenme hacer todo mi... Mi ritual. Me voy a meter a la ducha después. Y ya luego vuelvo con ustedes cuando tenga... ¿Qué sé yo? Un poquito más de tiempo. Para que conversemos y hablemos acerca de mi experiencia con este reto. Que todavía no les he contado ni jiji. Y se supone que ustedes están mirando esto para que yo les cuente cómo me doy con el reto. Pero... Ustedes saben que a mí me gusta hablar más de la cuenta. Y... Y este video es a mediado... A forma de... Videoblog. Así que... Hasta ahorita. Aquí estoy de vuelta. Y ahí pueden ver. Sigo el día primero. Son las siete y media de la noche. Miren que no es una foto. Por si acaso, por si acaso. Ahí están. Acá. Y yo ya pasé el proceso. Ya pasó varias horas. Me lavé el pelo. Y me puse gel de linaza. A ver si se define un poco el pelo. Veo que se van a quedar unos pedacitos blancos. Porque me puse crema de peinar de la... De un chía monster. La base naranja. Nada. Eh... Me tomé las fotos para comparar con las fotos que me tomé hace tres meses. Miren así que luce el pelo. Así está. No está seco. Tiene algunos... 30% de seco. El pelo está totalmente mojado. Aunque se ve seco. Y... Eh... Nada. ¿Qué quiero decirle del reto? Eh... Hacer un reto de tres meses para ver si el pelo da un cambio. Un cambio positivo. Si crece. Si... Si adquiere volumen. Si se ve más bonito. Eso es. Pero tres meses porque... Ese es el periodo en que uno puede... Ver un cambio. Algo. No es que es... Que va a ser maravillas. Entonces. ¿Qué noté con este reto de clay hibiscus? Que el cuero cabelludo se me reseca con... Mucha. Con mucha rapidez. O sea. Si... Siento como... Ese ardor. ¿No? Esto que pica, pica, pica. Pero es por resequedad. Y... Lo que yo implementé es... Hacer wash and go entre semana. O sea. En la semana. Entre lavada. Quiero decir. Eso lo hice. Y me ayudó bastante. Y... ¿Qué receta me gustó? ¿Cuál no me gustó? Me gustaron todas. Por eso se las mostré a ustedes. Con previa... Eh... A yo iniciar el reto. ¡Igmaja en vídeo! Llegó el nuevo alito. ¿Qué yo no hice? De todas las recetas que les mostré. El té. O sea. El té me lo bebí. Sí. Y me lo sigo bebiendo. Pero nunca pude echármelo en el pelo. Porque todavía estamos en frío. Y... O sea. Es como que... ¡Ay! Trabajoso. Agarré también el chamapre. Eh... También tuve problemas con los pulmones. Por... Eh... Porque me lavo la cabeza muy tarde. También se me refleja en lo que es la sinusitis. Tengo todo esto acá. Pero... Es que... Eh... En el día se me dificultó. Me gustó el reto. Me gustó. Voy a... A buscar otro. Otro que hacer. Tengo planificado desde hace mucho. Me llegó una receta. Desde... De Estados Unidos. Una prima mía. Muy querida. Besito si estás viendo este video. ¿Sabes quién es? Ella me dijo que utilizara... En la mezcla que yo hago de melaza. O sea. Yo tengo melaza. Que utilizara la... Maicena. Y algunos otros ingredientes. Entonces. Esa va a ser... Me... Eh... Mi reto. Mi próximo reto de... De este verano. Estos tres meses que vienen. Voy a utilizar la maicena. Voy a hacer también... Eh... Esto que dicen la laminación. Que hice aquí. Es que ella tiene un video. Acerca de cómo ella lo hace. Y yo lo quiero también experimentar. Porque nunca lo he hecho. Que también voy a... A hacer en ese periodo de tres meses. Voy a seguir usando la henna. Porque la henna. Luego de... De yo haber hecho el reto de los tres meses de henna. El año pasado. Yo no la he vuelto a utilizar así tan seguidamente. La voy a poner otra vez en práctica. Y... Eh... Una pausa. Una pausa a lo que es el clay. Al vento de clay. Eh... Pero utilizarlo por lo menos una vez al mes. Eh... Sea... El shampoo me encantó. El shampoo sí se va a quedar en mi rutina. De siempre. Yo voy a hacer ese shampoo. Como mi shampoo. De siempre. Y también quiero implementar el shampoo negro. O sea... Hacer el jabón negro como shampoo. Eso va a ser el próximo reto. Pero lo voy a armar. Y las voy a ustedes arrastrar conmigo. Hacer ese reto también. Déjenme en la cajita de comentarios. Cuáles fueron sus experiencias. Eh... ¿Qué le pareció hacer tres meses lo mismo? O sea... Llevar una... Llevar una agenda. Un calendario. No es fácil. Pero se puede. Yo misma soy de las que hay una semana que... Wow. No voy a poder hacer. No voy a poder hacerlo. Y se... Y como que lo mejor... Antes de yo hacer otra cosa con el pelo. Mejor lo que hice fue... Mover la fecha de lavarme el pelo. A unos días más próximos. El día que tuviera tiempo. Eso hice yo. Y así pasaron estos tres meses. Yo... Me disculpo por no hacerles un video ya más formal. Sentado y eso. Pero lo que quise hacer fue un videoblog. De este día. Del último reto que hice hoy con el pelo. Es... Ese prepú. Que fue que lo mezcle. Déjenme mezcle esta cosa. Claro. Todo el mundo mezcla, mezcla. Pero hay momentos que aún no se le olvida. Ah. Que debo de mezclar. Que no mezclar. Ese prepú que les puse. Se va a quedar también en mí. Que es mi librito de cosas a hacer. Porque el pelo me quedó de suave. De suave, señores. Yo me lavé con... Me di un shampoo. Como les dije. Me di un shampoo. O sea, como les expliqué. Cuando estuve haciendo de shopper. Y me lo puse. Me di un shampoo. Y ese pelo estaba aquí. Yo me lo podía desentrar así. Con las manos. Que suave. Que suave. Y la mezcla de Venturi Clay. Con Rapsule Clay. Jugo de aloe vera. Y agua de rosa. También. A mi pelo le encantó. Mira. Yo veo que se ve muy bonito. Y la definición está ahí. Y... Y nada. Hasta aquí voy a dejar el video. Igual me despido por la informalidad. Por no presentarle algo así como más profesional. Y elaborado. Pero tú saben que esto es rápido. Y vamos a esto. El día del trabajador. Yo me he pasado el día. Laborando con este cabello. Lo hago con mil amores. Pero con dolores en mi alma a la vez. Porque yo quisiera estar allá afuera. En el lago. En la calle. Disfrutando. Aunque hace frío. Aunque no hace el sol que yo quiero. Pero... Por lo menos se ve claro. Y el pobre esposo. Está solito. Aquí me despido otra vez. Y hasta el próximo video. Y cuando este video logre subir. Es porque ya yo estoy armada hasta los dientes. Para seguir trabajándoles. En el canal de YouTube. Y seguir subiéndoles videos. Como estos. Locos. Videos. Vlogs. Pretendo hacerles. Y traerles unas cuantas recetitas. Para que ustedes se animen a mezclar. En su cocina. O en su baño. Hacer sus mezclas. Que así la vida es más divertida. Así que. Sean felices. Y hasta el próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!